Tú tienes una pared así, con una cobertura vegetal apretada que te cuesta meter la mano de dos metros. El agua no te entra. El agua te lava lo de fuera, que ello se pone precioso, pero no te modifica el agua del sustrato. Para mí es mucho más fácil modificar el tiempo. Además, como son cambios tan sutiles, tienes que modificar poco. Empiezas por tres minutos con la misma frecuencia y vas reduciendo hasta que me voy a 20 segundos. Pero es que esa modificación la hago a lo mejor en tres meses. En tres meses hago cuatro visitas y en cada visita toco y tal, me veo programador y le quito un poquito. Y le vas quitando un poquito. Pasa una cosa. Cuando tú quieres quitar agua, tú quitas agua y tú no sabes cómo se va a comportar hasta el día siguiente. Porque como esto tiene 15 metros de agua, hasta que eso se comporta realmente como tiene... Es al día siguiente cuando vas. Entonces tú no puedes hacer cambios drásticos. Le quitas cinco segunditos. Al día siguiente te pasas por ahí y dices, todavía le falta cinco segunditos. ¿Sabes? ¿Cómo detectas si te sobra agua? Lo vas a ver. ¿Cómo detectas si te sobra agua? Lo vas a ver.